Usted dirá quién era Pa' los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar Pa' liquidarle unas cuentas Usted paga por matar Y yo le cobro las deudas Me estorba Liborio Cano Y también José Perales Uno lo encuentras en Bravo El otro vive en Linares De ahí te vas a Cerralbo Pa' matar a Carrizales Los quiere a la luz del día O con mucha discreción Será como usted lo pida Si prefiere la traición Por una suma crecida No importa la situación Liborio andaba en el campo Levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero Montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron Diez tiros de metralleta En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar También a José Perales Nada más uno faltaba El llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo acribilló con un mouse Y cinco balas de acero No 뭘 No more Entonces T Será cómo decís En la calle Entonces La sangre Yo En la calle